Y vamos a hacer lo que generalmente hacemos, es un sondeo cada mes. Lo sumamos a Germán y le decimos muchísimas gracias por estar. Gracias, Germán, nuevamente, estar acá con nosotros en El Interactivo. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, Fernando Alejandro. Un gusto saludar a todos ustedes, al equipo y a todos. Bueno, Germán, los cálculos que han realizado desde la provincia de Córdoba siempre se acercan mucho a lo que después se publica oficialmente a través del INDEC. Y este número vuelve a asustar y vuelve a preocupar mucho a los que están detrás del mostrador y a los que van a comprar. Es un porcentaje muy alto, Germán. Claro que sí. Otra vez, si bien estamos culminando el informe económico y social desde nuestro Departamento de Estadística y Tendencias, todo indica que la inflación está cerca del 11%, quizás 10,9, 11,1, pero ciertamente vuelve a ser de dos dígitos, que en realidad ya lo preocupante no es los dos dígitos, sino que sigue muy elevado por tercer mes consecutivo. La inflación no cede, la canasta básica total, a ver, lo que precisó una familia tipo de cuatro integrantes, dos adultos, una niña y un niño entre 5 y 8 años, para no caer bajo la línea de pobreza durante el mes de octubre, estaría en el orden de los 371.000 pesos durante este mes, ¿no? Dentro de esto, haberse movido todos los rubros en general, lo que es indumentaria, mantenimiento del hogar, salud prepaga, educación, pero se vuelve a ser principalmente impulsada por el rubro de mayor ponderación, que es alimentos y bebidas sin alcohol, que tuvo una considerable alza, cercana al 15%, a su vez impulsada por la suba abrupta de la carne vacuna, que tuvo una suba de 32% solamente en el mes de octubre. ¡Guau! 32% solamente en el mes de octubre la carne, Germán. Es llamativo. Quería preguntarte tu evaluación acerca de, fue un mes, para el recuerdo, me parece, octubre, con el tema de las elecciones, esta especulación que hubo con una supuesta dolarización, dependiendo de cómo iban a salir los resultados, y quería preguntarte cómo lo vieron ustedes al consumo en esos días previos, ¿no?, a las elecciones. Bueno, la verdad, dentro de lo que fueron los comercios de proximidad, hubo intención de parte de las y los consumidores de estoquearse alimentos básicos. Lamentablemente, justamente en ese momento, nuestros comercios no tenían para sobre estoquear a las familias, porque desde madoristas o proveedores naturales, habían recortado, restringido mucho la entrega. Si entendemos que, en grandes supermercados, algún sector de la sociedad, es decir, más pudiente, uno más pudiente que otro, o con algún alcance económico más, si ha podido toquearse, las ventas crecieron. Si hay que destacar que esta devolución del 21%, implementada por el gobierno nacional, sí hizo que se utilizara más la tarjeta de débito, y si bien no mejoraron las ventas, hay que decir que logró detener la caída libre, que venía en la venta. Pero, a ver, claro está que todo beneficio, como las dudas sociales, como los salarios, se ha sido devorado, está siendo devorado por la inflación, lamentablemente eso, nada alcanza, nada parece suficiente para atenuar los golpes inflacionarios. Germán, somos un país productor de hidrocarburos, y lamentablemente ir a una estación de servicio hoy es una odisea, uno no sabe con qué se va a encontrar. De la misma manera, esto sin ser alarmista, pero ¿qué productos de aquellos esenciales que producimos en la República Argentina podría haber, o venir con un problema de que haya que tener que importarlo? ¿Lo han visto ustedes también a esto? ¿Algún producto esencial que de pronto esté en falta, o que no se quiera fabricar, o que no se distribuya, y que haya que echar mano a otros recursos? Bueno, a ver, si las conductas empresariales siguen de la misma manera, por la imprevisibilidad económica, me refiero puntualmente a lo que son productos esenciales, que también son bienes exportables. El caso es el aceite, el azúcar, el arroz, la leche en polvo, y la harina que a la vez se exportan, está habiendo muchos problemas para abastecerse, es decir, la producción no puede estar porque es lo que más se produce en alimentos en el país. Sin embargo, escasea el combustible, también está la producción, por suerte no se paró ni la producción de combustibles, ni la producción de estos alimentos que mencioné, pero sin embargo, siempre está todo el precio del dólar, siempre está en función resguardada, a ver qué puede pasar políticamente. Digo, espero, no creo que haya que importar a lo que producimos abiertamente, porque además generaría mucho daño a todo el sector productivo, traer de afuera sin ocupar la mano de obra. Pero la situación del combustible es comparable con estos alimentos que mencionan. Bien, a ver, entonces, repasando un poco todo, haciendo un raconto de lo que nos contaba Germán, me llamó la atención que me decías que en los días previos los comercios minoristas no pudieron estoquearse, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Sí, sí, así lo has entendido. Realmente tuvimos serios problemas, justamente en una suba imparable del dólar paralelo, blu informal. Porque hubo una ola de consumo, digo, pero hablo ahí de las grandes cadenas. Y querés conocer cuál era la situación justamente suda de los almaceneros. O sea, ¿ustedes estuvieron complicados con eso entonces? Entendemos particularmente que las empresas habían guardado mercadería y que la que había iba prácticamente con exclusividad para las grandes cadenas, es decir, súper y hipermercados, donde así sí no hubo problema de stock, a pesar de que la restricción todavía permanece. Ustedes pueden ir a una cadena, en el propio territorio mendocino, o donde fuera, y van a encontrar que el aceite está en una o dos unidades por grupo familiar, el arroz van a encontrar la misma metodología. Pero gran parte de la producción se fue para esos lugares donde la gente procuró, con tarjeta de crédito, en efectivo, con pesos devaluados quizás, ir a abastecerse. Y allí sí pudo hacerlo en menor, en un poco más de escala que lo que fueron los comercios de proximidad, que ciertamente no tuvo abastecimiento, ciertamente tuvo que restringir también la venta. Mucha gente quería comprar quizás cinco aceites, cuatro azúcares, seis harinas, y lamentablemente se fue haciendo con una unidad de cada uno. porque es lo que se podía en ese momento. Germán, recién usted habló acerca de la forma de pagar, la gente hizo mención a los pobres pesos que tenemos, lamentablemente hay que llamarlos así. ¿Ha cambiado de un mes para otro, digo, lo que pasó en los resultados de septiembre? ¿Se condicen con los de octubre en cuanto a la forma de pagar de la gente? ¿Aumentó algo? ¿Bajó algún otro...? Bien. A ver, decía que hay más intención de compra con tarjeta de débito, y realmente se efectiviza de esa manera, tentado por la oferta de esta promoción, a duda, que rende el 21%. En cuanto a la financiación, cada vez son más familias que buscan financiarse con las tarjetas de crédito, pero a la vez también hay muchas familias que ya no pueden afrontar el costo de estas mismas tarjetas y se pasan al fiado. Lo que ocurre es que acá hay un cuello de botella, porque el fiado tiene una incidencia de 4%, de 40%, perdón, es decir, 4 de cada 10 clientes sacan al fiado, y digamos, ese es el techo donde una pequeña unidad comercial, con poca espalda económica, puede afrontar, es decir, lamentablemente, aquellos que cancelaron, ya agotaron todo su cupo, o que quedaron en moro con la tarjeta de crédito, pero lamentablemente no están encontrando la fuente de financiación de la confianza, y no es por intención, sino porque ya no puede un comercio otorgarle esta metodología del fiado, así que quedan desfinanciados en cuanto a la cámarca alimentaria. Germán, última pregunta de mi parte, entonces la inflación a ustedes, por ejemplo, de octubre, ¿cómo piensa que les va a dar? ¿Mayor o menor que el mes anterior? Teniendo en cuenta todos los contómetros. En lo que respecta al INDEC, que midió un 12,7, yo quiero aclarar esto. Nosotros en agosto habíamos medido un 13,3 de inflación, luego medimos en septiembre un 11,2, el INDEC fue a la inversa prácticamente, pero es lógico, cuando hay un contexto de dispersión, que por ejemplo, a ver, un precio se mide el día 28, aumentó el día 29, entonces se reacomoda en dos meses. En función de lo que nosotros medimos, nos va a dar prácticamente igual, un 11,2 fue lo que medimos, y si la comparamos con el INDEC, es menor a lo que medimos el INDEC, pero digo, en los tres meses en general, nos va a dar de forma similar, 11,11% este mes, digo, son números exorbitantes, digo, nos vamos acostumbrando, en esta vorágine de las elecciones, del combustible, de que estamos preocupados, ciertamente, les comento que sí, nos tiene muy asorado el resultado de nuestras encuestas, digo, más allá de los indicadores económicos, los indicadores sociales son cada vez más alarmantes, en cuanto a la reducción de ingestas, al cambio de conducta alimentaria, todas esas cosas, digo, real, cuando se pase un poco, se enturbia el agua, realmente hay muchas cosas por las que lamentarnos en este juego político económico, que lamentablemente la Argentina está haciendo, y que está sufriendo las familias por ahora en silencio. Germán, una cosita más, perdón, me sumo con una cosita más, de cara al balotaje, ¿piensan que puede haber una nueva corrida de consumo de productos alimenticios? La verdad que no, entendemos que no, ciertamente entendemos que, a ver, la suerte está echada, más allá de que hay ninguno o otro candidato, sabemos, toda la gente lo sabe, que vienen meses muy duros, más allá de uno o de otro, lo que viene en economía son meses duros, recordemos que estamos en una compresión de inflación, la inflación está reprimida, en algún momento se va a comenzar a liberar, incluso la suba de hoy del combustible es mínima en relación a lo que es la intención de incrementarla, lo mismo ocurre con la carne vacuna, que aumentó en octubre, pero tiene que aumentar bastante más, según nos han dicho, y todos los alimentos y todos los ruros en general, es decir, que entendemos que más allá de la corrida la gente ya se ha abastecido de lo que se tenía que abastecer, estaremos a la espera de ver qué ocurre en los días y meses subsiguientes, pero si hablamos de corrida, entendemos que no, no es la misma sensación de no saber quién o quién no iba a estar en el balotas. Germán, última pregunta, y esto es muy sencillo, desde ya le agradecemos muchísimo siempre el aporte que nos da con el interactivo, suponiendo que en septiembre fueron 10 personas a los almacenes, ¿cuántas personas fueron en octubre? Grosso modo, Germán. No, entendemos que es lo mismo, o sea, no vario, vario la intención que sigue con la tarjeta de débito, pero no se incrementó el consumo de clientes, la presencia de clientes, ni disminuyó tampoco. La presencia sigue estando, quizás hay menos o más compras, alimentos, se cambian a alimentos básicos que dejan mucha menos rentabilidad que otros suntuosos como el vino, jamón crudo y demás, pero la gente sigue comprando porque de alguna manera tiene que alimentarse. Ahí compartimos un mensajito, Fer, lo leo, aquí en Godecruz, Villa Hipódromo, las carnicerías dos veces por semana abaratan y bajan los precios. Cuestión de ir buscando, buscando, caminar, como decía la recordada Alita de Lázari. Germán, un abrazo gigante, muchísimas gracias. Otro para ustedes, ha sido un verdadero gusto a disposición. Gracias Germán, un abrazo grande. Muchas gracias. Germán Romero, titular del Centro de Almaceneros de Córdoba, estábamos analizando los resultados de la última medición, 11% de inflación mensual que les daba a los cordobeses. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo.